Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, como la clase pasada fue un poco tarde, estuve haciendo las correcciones y viendo que no me terminaron de entregar. De hecho me entregaron bastante pocos, así que esta semana no vamos a seguir con lo de folclore para que tengan tiempo de terminar los que no terminaron, lo que habíamos hecho de carnavalito. Pero sí vamos a aprovechar para adelantar con el tambor, que dijimos que íbamos a empezar a hacer. Se acordarán que les pedí un envase, si era posible con tapa, un poco de engrudo, papel de diario y un pincel. Bien, la primera parte es bastante sencilla. Lo que vamos a hacer es, con diarios, con papel de diario, con papel de revistas, o papel de cocina, con cualquier papel que tengan, cortan pedacitos, y esos pedacitos los vamos a pegar al tambor. ¿Sí? Primero vamos a mojar un poquito con el engrudo. Un poco más así, así lo ve. Y después agarramos un papelito y se lo pegamos. ¿Sí? Ahí se queda. Bien. Así le vamos pegando, ya conocen la técnica, papelitos a todo el tambor. ¿Sí? Recuerden que le van a pegar todo alrededor del tambor, ¿sí? El papel con el engrudo, todo alrededor del tambor. A las tapas no, y a la base tampoco. Solo alrededor. ¿Sí? Si quieren, si tienen, como yo, que usen tarro de pintura, puede ser de acá para abajo, no hay problema. Pero no usen ni la tapa ni la base, solamente alrededor. Y una vez que peguen toda una capa de diario, lo van a dejar secar, y una vez que secó, le hacen una segunda capa de diario. Vuelven otra vez a pegar una segunda. La idea es que tenga tres o cuatro capas mínimo. ¿Sí? Si le pueden hacer cuatro capas mejor, porque queda más resistente y mucho mejor. La semana que viene, lo continuamos. Si pueden, se calle mi perro. La idea sería que le hagan las cuatro capas y lo dejen secar bien. Y el lunes que viene, seguimos. ¿Sí? Abrazo grande y no se olviden de terminarlo de carnavalito. Gracias. Gracias.